Raquel Ara Raquelita, que nunca falte el alimento en tu casa Daris Piña Mira, mira, mayonesa, harina pandea es lo mejor Freddy Colmenares El señor Freddy Un aplauso Ya está, ya está José Natalio José Natalio José Natalio 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 Yaquelin Meudi Yaquelin Yaquelin Mira para acá, Yaquelin Dinencio Osuna Elida Agüín Betty Sánchez Ahí va A ver, Betty Mirando para acá, por favor Eso Garmani Ramírez Muchas bendiciones para todos ustedes Amén, Amén Amén Aquí, mi amor Eso Meli Santana ¿Ustedes deberían ponerse por aquel lado? Eli Santana No, no el señor Mira para acá, mi amor Por eso, pero de aquí el lado para que les empiezan las cámaras Detricio Detricio Daniel 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 Detricio Aquí estoy ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tuyo Mira para acá Mira para acá, varón Nora Tobar Nora Nora Tobar Fuenango estaba Celia Salones ¿Listo? ¿Listo? Excelente Eso Mi reina ¿Dónde se veniga? Roagni Bolívar 100% No se vayan los que le han entregado al mercado No se vaya nadie, por favor Roagni Ha llegado Pero los que ya ustedes saben Sí Marjorie Teresa Es la señora Con la discapacidad ¿En la discapacidad? Sí señor Gracias